Factorial de un número La operación factorial tiene varios usos en matemáticas, particularmente en el análisis combinatorio y en el análisis matemático. Por eso es sumamente útil y fundamental saber utilizarlo. El factorial de un número n es el producto de todos los enteros positivos del 1 al n. Este operador matemático universal se denota con el signo de exclamación y se lee factorial de n, donde el valor del número n debe ser un número entero y no puede ser negativo. Así, tenemos los siguientes factoriales para los números del 1 al 9. Es importante saber que por convención entre matemáticos, el valor del factorial de 0 es igual a 1, ya que sin esta consideración, la teoría del análisis combinatorio no funcionaría. El factorial de cualquier número entero se puede expresar en función del factorial de otro número menor que él, de tal forma que ahora se puede expresar los siguientes factoriales de distintas maneras. Simplifique P. Resolución. Por la propiedad del factorial de un número, expresemos los factoriales de los números mayores en función de los factoriales de los números menores, en cada fracción de P. Ahora, bastará con simplificar los factores comunes en cada fracción. Operamos y simplificamos según sea necesario. Así, reducimos la expresión hasta P igual a 2. Hallar el valor de X. Resolución. Por la propiedad del factorial de un número, expresemos los factoriales X más 4 y X más 3, en función de los factoriales de X más 2. Ahora, simplificamos el factor X más 2 factorial en el numerador y el denominador de la fracción. En el denominador nos queda X más 3 más 1, que es igual a X más 4. Ahora simplificaremos X más 4 en el numerador y el denominador. Obtenemos en el término derecho de la ecuación, X más 3 por X más 2 factorial, que es lo mismo a X más 3 factorial. Y sabiendo que 720 es igual al factorial de 6, tenemos una igualdad entre factoriales. Si dos números factoriales son iguales, también lo son los números. Entonces, tenemos que 6 es igual a X más 3. Si despejamos X, tenemos que X es igual a 3. Sabiendo que 8 factorial sobre el producto de A factorial y B factorial es igual a 14, hallar A más B. Resolución. Comencemos por despejar el producto de A factorial y B factorial y expresemos los factoriales como el producto de sus factores y de igual manera con el 14. Luego hacemos lo mismo con los números 6, 7 y 8 del numerador. Simplificamos los números 2 y 7 en el numerador y en el denominador. El producto del 1 al 5 lo cambiaremos como factorial de 5. Multiplicamos el término izquierdo de la igualdad por 1, ya que este no altera la igualdad, para poder cambiar la multiplicación del 1 al 4 por el factorial de 4. Ahora que tenemos la igualdad como el producto de dos números factoriales, podemos concluir que A es igual a 5 y B es igual a 4. Hallando la suma de estos, tenemos que A más B es igual a 9. Hallar el valor de M si el factorial de M más 2 sobre el factorial de M es igual a 30. Resolución. Por la propiedad del factorial de un número, expresamos M más 2 factorial, como el producto de M más 2 por M más 1 por M factorial. Ahora, simplificamos el factor M factorial en el numerador y el denominador de la fracción, obteniendo M más 2 por M más 1 igual a 30. Ahora ya que 30 es el producto de 6 por 5. Por simple comparación, deducimos que M es igual a 4. Espero que te haya gustado el video, no olvides regalarme un like y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.